El 20 de octubre, la Dirección General de Misiones Universitarias de la Universidad Técnica Particular de Loja organizó un conversatorio en el Centro de Convenciones de la UTPL con el objetivo de promover una cultura de prevención en el ámbito de consumo y expendio de drogas en la ciudad de Loja. Francisco Vivanco dio a conocer las actividades que se están realizando dentro de la universidad. Tenemos una campaña vigente que es una campaña de prevención de drogas y promoción de espacios de bienestar. Lo que se pretende con esta campaña es poder llegar y darle a los jóvenes estudiantes una posibilidad, una alternativa ante este fenómeno como son el deporte, la cultura, la recreación. Ahora, posterior venidero tenemos ciertas casas abiertas que estaremos organizando dentro de la comunidad universitaria donde estaremos un poco exponiendo sobre normativas y sobre todo fundamentos etiológicos desde la medicina, la psicología y la ley. El evento contó con la participación de los integrantes de la Secretaría Técnica de Drogas y docentes de la UTPL quienes buscaron concienciar a los jóvenes sobre el impacto negativo que genera el consumo de sustancias psicotrópicas sobre el sistema nervioso central del ser humano. Marta Calva, estudiante de la carrera de Psicología de la UTPL, manifestó. Es importante que se realicen este tipo de eventos para que los jóvenes estén informados y sepan cuáles son los riesgos y cómo prevenir este tipo de situaciones. Adicional a ello, en el conversatorio se dieron a conocer por menores sobre los procesos legales y las normativas que rigen el ámbito de la prevención y consumo de estas sustancias.